2 de junio, en 1820 nace Juan Méndez, que se distinguió como político y defensor de la patria contra los invasores estadounidenses y franceses. En 1853 muere Lucas Alemán, historiador, político e intelectual, quien escribió Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia hasta la época presente. Únete a la comunidad SEÚN, inscríbete ya.